Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Triste eres y serás con la que quiero siempre Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que me quiero Me gusta escuchar cuando me amas Cuando tus sonrillas en la vida Se asume el deseo y en ese momento te quiero besar Hoy mi Navidad Es que me tienes muy enamorado Tan feliz de tenerte a mirar No me olvides de estar mirando Tú eres lo mejor que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tu corazón me siento seguro No me olvides de estar mirando 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 Todas tus brazos me siento seguro Tiempo de tiempo no va a ver que quieras Y así por favor, toda la vida me quiero quedar